El diputado local Rubén Guajardo Barrera informó que el Congreso del Estado ya aprobó la municipalización de Villa de Pozos. Únicamente se está a espera que se dé solución a los amparos que fueron presentados en contra de esta iniciativa, pero sin duda el título de municipio para Villa de Pozos ya es una realidad. El diputado local Rubén Guajardo Barrera confirmó que la municipalización de Villa de Pozos para convertirse en el municipio número 59 en San Luis Potosí fue aprobada previamente en el Pleno del Congreso del Estado. No obstante, señaló que el proceso se encuentra en espera debido a los amparos presentados en su contra. Realmente el tema de Pozos ya se votó en el Pleno, ya el tema de Pozos solamente está resolviéndose la vía jurisdiccional, en este caso de todos los diferentes amparos que ha habido en contra, pero el Congreso ya votó a favor de la municipalización de Pozos. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.